Este primer aniversario de Canal 2 Andalucía, pues para el punto y seguido, a ver si somos capaces de componer un fin de fiesta y se vaya armando absolutamente todo con la presencia de todos los artistas que hemos tenido aquí a lo largo de esta cita entrañable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!